Buenas tardes a todos, una vez más, Mayor, nosotros colaborando con la Policía Nacional como ente investigador y el orden público, nosotros queremos entregar de manera voluntaria al señor Edwin García, que es uno de los prófugos que se escapó el pasado o el antepasado el domingo, la madrugada de ese domingo, nosotros conjuntamente con el dirigente social y campesino esperamos amparo, estamos haciendo la entrega voluntaria de Edwin y fijaos bien que nos estamos entregando sano, vivo y sano, y en esas mismas condiciones nosotros queremos que ustedes como Policía Nacional hagan la remisión correspondiente al Ministerio Público a los fines de que este sea presentado la acción de la justicia como manda nuestro ordenamiento jurídico, en ese sentido fijaos que Edwin goza de toda salud, no tiene un rascuño y queremos que se le preserven sus derechos fundamentales, sus derechos civiles y que sea la justicia que esencial de juzgarlo. Nosotros como dirigentes campesinos hicimos comparar tanto con él como con la Policía, porque él de una forma se hizo llegar a la razón de mí, yo le decía a él, digo mira, yo entiendo que es mejor que tú te entregues y no que la Policía, tú te le mandes a la Policía y la Policía se vea en la obligación de ejecutar, de estropear. Converse con él, vine hoy donde el mayor y donde el señor de Morillo y yo le decía voy a volver donde él para ponerme de acuerdo con él para que lo traemos así sea en la tarde. Hablé con Eddy como abogado y le dije Eddy, yo quiero que me acompañe a la entrega de este ciudadano para que ya termine la persecución que había. Creo que ya hasta ahí llega, yo le decía a él, lo vi que es un hombre de mucho trabajo, hoy llegó a mi propiedad y echó el día trabajando. Yo le dije a él, yo te voy a ayudar, compórtate como debes de comportarte, que yo estoy dispuesto a ayudarte. Ya hasta aquí, podemos decirle que ya tengo años de ustedes, como decía el doctor, sano y sarto. Estamos dispuestos a seguir cooperando cuantas veces sea necesario. La me ayuda en el delantero, bueno, la señora doctor, la policía que ahora, yo principalmente lo quiero agradecer a mi, siento patriste y verlo. Me siento orgulloso. Como la ascenda que hay en el delantero. Usted me tiene, nosotros no lo vamos a recaudar. Este señor, nosotros, vamos a trasferrar sin riesgo, sin riesgo de seguridad física, aquí ni ninguna policía, ni siquiera con estos siete hombres que nosotros agarramos, No hay problema, no hay problema, yo principalmente soy responsable a esos precios, yo soy responsable Yo estoy preocupado porque los superiores quieren esos precios y me los reclaman a mi, además nadie se los reclaman, es a mí que me los reclamen ¿Usted me entiende? Y por eso es que entre veces yo he hecho cosas que quizás no están en la cajilla, pero no quiero que reconozca La responsabilidad que yo tenga con esos precios es a mí que me se le paga, es a mí que me se le paga Nosotros no tenemos problemas, a él no se le va a poner la mano, nada de eso Pero nosotros le hacemos un llamado a nosotros lo que faltan, que se entreguen por la vía pacífica Que se entreguen por la vía pacífica hasta que no haya problemas, porque nosotros lo están buscando con problemas Mayor, una pregunta, ¿cuántas personas ya se han entregado y cuántos han sido apresados? En el momento han sido tres, y la policía, y yo sí ¿Dónde han apresado esas personas ustedes? ¿Dónde? ¿Dónde lo han apresado? ¿Aquí en el municipio, en la provincia? Bueno, nosotros nos resta decirles que todo cuanto esté a nuestro alcance, nosotros vamos a seguir colaborando Para que cualquier fugitivo que quiera usarnos como medio para la entrega a la Policía Nacional, nosotros estamos en la más entera disponibilidad Aquí con nosotros está el reportero de Poceros Digital, que está con nosotros también Dios de las hermanas en representación de Orientando Y cualquier vía que entiendan pertinente los fugitivos que todavía andan por ahí corriendo Nosotros le hacemos el mismo llamado que hace el mayor del tránsito Queremos felicitarlo por la grandiosa labor que ha venido realizando De que primero ha estado una persecución constante detrás de otros fugitivos Le ha preservado su derecho, le ha garantizado su integridad física Y en ese sentido nosotros también lo felicitamos a ustedes el mayor Y decirle a esos dos que todavía están positivos Que pueden contar con el grano Es un dirigente social y campesino muy connotado de la comunidad de la pista, Juan Sánchez Pueden contar con un amigo, este servidor Pueden contar con Ayunela Germán, que es una comunicadora Y también con Roberto Rodríguez y también de Bocero Digital Que siempre a todos los encuentros Y por la vía que entiendan pertinente, cuando ellos se sientan Por la vía que ellos se entiendan seguros Nosotros estamos a la entera disposición de colaborar con la policía De colaborar con ellos para que se entreguen de manera voluntaria Y garantizarles como ha dicho el mayor detrás Y sin seriedad física Muchísimas gracias